Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al último día de este Tama Diario barra especial de Navidad en el cual vamos a estar usando la máquina del tiempo por un lado y por otro lado vamos a estar desbloqueando el último destino que nos falta desbloquear que es el de Uratama Town. Como pueden ver mi Tamagotchi todavía no ha evolucionado pero eso está bien porque vamos a estar utilizando la máquina del tiempo primeramente. Entonces vamos a ir rápidamente a nuestro cofre del tesoro, última entrada donde están los ítems especiales y vamos a buscar la máquina del tiempo que nos dieron en Giflán y vamos a utilizarla. ¡Gracias! 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 ¡Oh, que hermosa! ¡Ay, no! Me encantó, me encantó esa evolución. Y ahora está en un estado de enamoramiento Porque la máquina del tiempo lo que hace a su vez Es subir el nivel de amistad con todos los personajes Con los que tu Tamagotchi ya se encontró Como para que puedas casarlo con cualquiera de ellos Por ejemplo, hay algunos con los que solamente me encontré una sola vez Por ejemplo, este y los otros dos que vieron No obstante lo cual, están a full todos los niveles de felicidad Porque se puede casar con cualquier personaje Siempre y cuando sea un varón, porque la mía es mujer Entonces, esas son las condiciones que se deben cumplir Para poder casarle a tu Tamagotchi con cualquier otro personaje Y yo en mi caso creo que voy a volver a casar a mi personaje con Gif Mamechi Pero eso no lo voy a estar haciendo en este video Simplemente quería mostrarles cómo funciona la máquina del tiempo Bien, en segundo lugar lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy Es desbloquear Uratama Town Que para ello es necesario que ustedes compren de Macacatown Un ítem que se llama Gondola Supongo que es Gondola No sé cómo se pronuncia si Gondola o Gondola Pero tienen que ir a Macacatown, segunda entrada Que es la de la tienda Y ahí ingresar dentro de la parte de juguetes Que sería la tercera entrada Y ahí van a buscar la Gondola A ver, esta Y van a comprar presionando el botón B Y luego eligiendo que sí Pero en mi caso no voy a hacer eso Porque ya lo obtuve con un importante descuento En el día de descuentos Si no vieron ese video Vayan al día número 3, creo que fue De mis tamadiarios Y van a ver cuándo lo adquirí Y lo tengo justamente por ahí Ahí está, ahí estaba mi Gondola Y el destino de Uratamatown Se desbloquea simplemente usando ese barquito Y esto lo pueden hacer a partir de la segunda generación Pero el problema es que como ese barquito se vende en Macacatown Existen tres maneras de poder hacerlo esto A partir de la segunda generación Una de ellas es, como en mi caso Obtenerla en el parque a través de quien te da descuentos Que es Madame Chi La segunda manera es pasártelo por conectividad Desde otro Tamagotchi Desde el cual ya tengas ese ítem Y la tercera manera es esperar a la tercera generación Para poder comprarlo directamente de Macacatown Y utilizarlo Así que ahora lo que voy a hacer es utilizarlo Simplemente para desbloquear Nuestra última destinación Ahí está Listo Ahí está desbloqueado Uratamatown Que es la última destinación que nos faltaba Y vamos a ir a explorarla Rapidito Esta es la última que nos faltaba No voy a llevar nada Y como siempre En los destinos tenemos arriba de todo Al sector donde te encontrás con los personajes propios de ese destino En la segunda entrada la tienda En la tercera entrada Las animaciones propias de ese destino O los juegos que se desbloquean Que en este caso Este destino no desbloquea un juego Pero sí desbloquea el último de los banners Que me está faltando Hay un pelo en mi Tamagotchi Y la última de las entradas Es para casarte con Alguno de los personajes Con los que encontraste En el destino Así que vamos a ir a la primera Y se encuentra con Uramamechi Vamos a la segunda entrada ahora Que es la de El market O Tienda Tenemos entonces Los alimentos Que son estos Después tenemos los snacks Que son estos Y si le das este o este Por cinco veces a tu Tamagotchi Se vuelve de color azul Después están los juguetes Que tenemos los mismos De todos los destinos Que se repiten en todos los destinos De todos los mixes Y este Y este Que son los propios de esta entrada O de este destino Después tenemos los accesorios Propios de todos los destinos Y este Y este Que son los propios de este destino Después tenemos La animación propia De este destino Que básicamente Nadan por El río de Uratamatown Y por si no lo sabían Uratama En realidad no Uratama Sino Ura generalmente Significa El otro lado O el lado opuesto O el lado oscuro De algo O lo contrario A algo Pero en este caso Ura significa Dentro Porque Sería como que En Tama Sería el mundo De afuera Del planeta Tamagochi Mientras que Uratama Es lo que sucede Dentro del planeta Tamagochi Y por eso Es que Se ve todo en azul Porque esto Que están viendo En realidad Sería como La saliva Del mundo Del Tamagochi Y por eso Y por eso Y por eso es que En el destino La animación Que se despliega Es esta Donde están Nadando Por la saliva Esto es saliva O sea Y ahí detrás Bueno ahora aparece El globito De conversación Pero van a ver Que están Como los dientes O muelas Vamos de nuevo Ahí fíjense Las muelas Ahí atrás Las van a ver Porque este es El interior De la boca Del mundo Del Tamagochi O sea Del Tama Planet Lo de adentro Es Por eso es que Todo se ve De color azul Y lo último Que les voy a estar Mostrando Es el banner De iconos Que desbloquea Uratama Town Que es Este Que se ve muy bonito Y generalmente También suelo utilizar Ese banner A la vez que El del castillo del rey Y supongo que Lo voy a dejar Por una cuestión De Digamos Ver algo diferente Al del castillo del rey Que fue lo que estuve viendo En estos últimos días Bueno gente Eso es todo Por el día de hoy Y también en lo que respecta A este Tama Diario Hoy fue el último día De esta serie Que fui haciendo Por navidad 2018 Espero que les haya gustado Este especial Espero que lo hayan disfrutado Me di cuenta Que a pesar de no haberles mostrado Las hojitas Del Perfect Tamateco Básicamente Les fui mostrando Casi todas A lo largo de este Tama Diario Así que eso estuvo buenísimo Realmente es de mucha utilidad Este Pequeño diarito Porque si bien Está todo en japonés Es bastante explicativo En lo que respecta A las imágenes Así que Está genial Me gustaría desearles Una muy feliz navidad Y como siempre Me despido Diciéndoles Que si son nuevos En mi canal O si no lo son Pero todavía no lo han hecho Y les gusta Todo lo que tenga que ver Con Tamagotchis Y mascotas virtuales Los invito A que se suscriban Porque voy a estar subiendo Más videos Adiós 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 Adiós